Dante Elías Giordano El grupo es reconocido con el premio especial Inventos con mayor impacto social Por su innovación silla de ruedas especializada para niños con trastorno psicomotor Uno de los problemas que identifique en nuestra sociedad Es que la persona en condición de discapacidad a veces no está muy bien atendida Esta persona quiere ser ayudada de una manera que se sienta bien consigo mismo Y que no depende de otras personas Entonces la robótica aplicada a la biomecánica Permite ahora desarrollar proyectos de rehabilitación para personas con discapacidad El proyecto de simulador de marcha con entorno virtual y telecomunicación a distancia para rehabilitación Es un proyecto que lo que ha promovido es que una persona se pueda parar Se le entrena en el caminar Y se le da un entorno virtual simulando una realidad inmersiva Este sistema entorno virtual se integra al simulador de tal manera que el movimiento de los pies Vaya acorde con las imágenes como se le va a presentar Cuando no usaba el casco de realidad virtual La persona, su postura era siempre mirar sus pies Cuando usó el lente de realidad virtual Levantó y adquirió una postura correcta Junto con este concepto además se integra un tercero Que es la comunicación a distancia Imaginemos que este simulador, no es cierto, se encuentra en Arequipa De repente el especialista está en Lima y uno se comunica con él No es cierto, y con un protocolo especial que se ha diseñado para este sistema El médico especialista pudiera informar o retroalimentar Cómo aún mejorar la técnica de la rehabilitación como si él estuviera ahí El proyecto de la CIE de Ruedas para niños entre 6 a 12 años con problemas neurológicos Nace de una iniciativa de la empresa privada, no es cierto Que encuentra que en el país es difícil introducir tres productos diferentes Porque individualmente cada producto tiene un costo Cuando una persona tiene un hijo con este tipo de problemática Requiere los tres productos Y muchas veces sencillamente se contenta con uno Uno prescindiendo de los otros dos porque los recursos no le da Entonces la idea de integrar estos tres productos Uno solo es tener en el país un producto que sea asequible a las familias peruanas De bajos recursos inclusive Entonces, ¿qué es lo que hace esta CIE de Ruedas? Primero, funciona como CIE de Ruedas como tal Segundo, se puede transformar en una camilla De tal manera que el niño puede adquirir una posición horizontal Y luego puede adquirir una posición bípea Porque los seres humanos tenemos que a veces estar de pie para la tonicidad muscular Entonces, de esa manera, este tipo de CIE, este multifuncional Permite que el metabolismo también del cuerpo del niño mejore Hay muchas formas de transformar al país Pero yo creo que uno transforma al país cuando logra acercarse a los jóvenes Y decirles, miren, hay otra forma de hacer las cosas Sean buenos ingenieros, pero no dejen de pensar en que La ingeniería no es una técnica sencillamente Sino es una capacidad para hacer algo Para hacer algo nuevo, algo novedoso Tenemos que estar preparados para cambiar las cosas Pero también tenemos que estar preparados para transformarlas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!